Sos tan joven como yo, dame un poco de tu amor Quiero que confieses en mi, por favor, no puedo vivir sin ti En estos días pensé, todas las horas en vos Necesito tu calor, para soñar que tan solo mío sos Hoy comprendo que tal vez, no me quieras como ayer Pero siempre te diré, necesito de tu amor ¡Sos tan joven como yo! Dame un poco de tu amor Quiero que confieses en mi, por favor, no puedo vivir sin ti Hoy comprendo que tal vez, no me quieras como ayer Pero siempre te diré, necesito de tu amor La, 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 la No, 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 no Gracias.